3 del orden del día, asuntos dictaminados por la Comisión de Gobierno, Hacienda y Función Pública. 3.1. Se propone aprobar la propuesta de adopción del acuerdo relativo a las retribuciones de los miembros de la corporación y asignaciones económicas a los grupos municipales durante el año 2014, que entiendo se ha debatido en comisión y se ha aprobado unánimemente por los grupos, por lo cual entiendo que también se aprueba por asentimiento. 3.2. Se propone aprobar la propuesta de resolución de las reclamaciones presentadas contra los acuerdos de aprobación provisionales del proyecto de modificación de las ordenanzas fiscales, así como la aprobación definitiva de los acuerdos adoptados para la modificación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2014. En relación con este tema y al amparo del vigente reglamento de funcionamiento del Pleno, ha solicitado comparecer en la Federación de Asociaciones Medicinales Antonio Machado, proponiendo que la intervención sea realizada por don Antonio Presa Antolínez, al que ruego inviten a pasar al salón. Buenos días. Bienvenido, señor Presa. Tiene usted tres minutos para manifestar lo que tenga bien en relación con el tema para el que ha solicitado su comparecencia. Aún y así. Buenos días. Las asociaciones vecinales estamos aquí de nuevo porque creemos que el equipo de gobierno vuelve a equivocarse. La mayoría de votos no implica carta blanca para hacer lo que se le antoje a quien gobierna. La mayoría de votos no implica estar en posesión de la verdad. La mayoría de votos no implica ser protagonista único en las acciones de la ciudad. Implica liderazgo, coordinación, debate, participación y también una dosis de ilusión. De otro modo, a la ciudadanía y a la ciudad le seguirán yendo mal, muy mal. Es el equipo de gobierno municipal quien tiene potestad para decidir, es cierto. Pero ello no ha de ser óbice para que año tras año los ingresos por tributos procedentes de la propia ciudadanía sean fijados unilateralmente por el equipo de gobierno sin consensuar con nadie. Ni con la ciudadanía organizada, ni con los grupos de oposición, ni con las entidades que conforman el Consejo Social de la Ciudad. En efecto, resulta que se hace el paripé de que la sociedad participa a través de este Consejo Social informando sobre los criterios de los presupuestos cuando un apartado fundamental, los ingresos, viene impuesto por el equipo de gobierno sin posibilidad de alteración. Ni siquiera han tenido la deferencia de dar explicaciones a las entidades que hemos hecho alegaciones a las ordenóncias fiscales. Y así no se hace democracia, señor alcalde. A la ciudadanía hay que dar la participación real, no virtual. Así pues, ante tanto silencio, indiferencia y oscurantismo, usando de nuestros derechos, nos vemos abocados a intervenir en este Pleno para dejar constancia de nuestra posición siempre en positivo y en pro de la ciudad. En referencia a quienes han de soportar la carga tributaria y en qué medida manifestamos lo siguiente. En la presente situación, el Ayuntamiento de Valladolid tiene una grave deuda y, además, cargas económicas, financieras y judiciales derivadas de la mala gestión de los asuntos públicos. En vez de mantener o elevar la presión fiscal sobre las rentas más débiles de las clases media, obrera y pasiva, deben revisarse las exenciones y bonificaciones en el IBI a las confesiones religiosas, evidentemente más allá de las destinadas al culto. Aumentar el tipo de gravamen sobre aquellos bienes inmuebles que, por su valor catastral, ubicación y explotación, pueden estimarse de lujo. Investigar esas fincas que el Ayuntamiento no tiene localizadas y, por lo tanto, a las que no cobra IBI. Y aumentar el tipo de gravamen sobre los bienes inmuebles vacíos, muchos de ellos en manos de las entidades bancarias, actualmente acumulados por ruinosas iniciativas especulativas. Respecto a la tasa de recogida de residuos, mantenemos que se nos cobra dos veces. Si es que se quiere, por dos vías, por el mismo servicio. En 1984, según cuesta en un acta municipal, este Pleno acordó incluir en la contribución urbana, hoy IBI, la tasa de basuras. Y hasta el año 2012, el servicio se ha prestado a la ciudadanía y se ha pagado por la ciudadanía a través de sus aportaciones tributarias. En el año 2013 se duplica ese pago, pues se reinventa la denominada popularmente tasa de basuras y sin la consiguiente reducción de su cuantía en el IBI. A eso se llama subida de impuestos en toda regla. Además, el procedimiento ha sido calamitoso. Existe una regulación legal de las notificaciones administrativas que también obliga al Ayuntamiento de Valladolid y que este no ha respetado a sabiendas. Tan calamitoso ha sido y es el procedimiento que al día de hoy aún no han salido en el boletín las personas que no han sido notificadas conforme a ley. Si es que el Ayuntamiento realmente conoce eso, que lo dudamos. Prepárense ese día, porque se montará un lío en la ciudad, probablemente con la Fiscalía de por medio, ya lo anunciamos. Además, se trata de una tasa injusta y no progresiva, ya que si se cobra por generación de residuos, no se entiende que se quieran cobrar al dueño de una casa vacía, puesto que no genera residuo alguno. Al igual que cuando se pretende cobrar lo mismo en una vivienda donde solo vive una persona, respecto a otra, que vivan seis. Y menos la desmesurada proporción entre lo que paga una vivienda y un local. Ustedes tienen el padrón y pueden hacerlo. Aunque lo mejor es que deshagan ese entuerto anulando la tasa. En definitiva, solicitamos que sean cursos con el vecindario, que no le carguen con más impuestos en tiempos de extrema dificultad. Desde 2008 la ciudadanía vallesoletana paga un 15% más en tributos. Y que si lo hacen, sea de modo legal y racional. Reitero, les pedimos sensatez, retiren esa tasa. Ya, ya sabemos que predicamos en el desierto. Aún y así, solo pedimos que se respeten y respondan nuestras propuestas. Respeten a quienes deben el máximo respeto, a la ciudadanía, les hayamos votado o no. Dejen a un lado los prejuicios y dejen de gastar dineros públicos en asuntos de mucha pompa, pero innecesarios a todas luces, como herraduras, ascensores y cúpulas. Admitan que de esto solo salimos si conjuntamos esfuerzos. Y no verlo así es ceguera absoluta. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Le invito a seguir el debate desde la tribuna para la presentación del tema que nos ocupa. Señor Blanco, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Pues bien, el Ayuntamiento Pleno, en su sesión de fecha 7 de octubre, acordó previo informe favorable de la Intervención General y del Consejo Económico Administrativo y previo dictamen también favorable de la Comisión de Hacienda y Función Pública, la aprobación inicial de la modificación de ordenanzas fiscales para el ejercicio 2014. Con fecha 11 de octubre, se expusieron al público los correspondientes acuerdos a los efectos del cumplimiento del trámite de exposición pública, conforme establece la Ley de Haciendas Locales. A partir de ese momento, se han presentado seis escritos de reclamación a la aprobación inicial de la modificación de ordenanzas fiscales para 2014, uno de ellos en plazo y los cinco restantes extemporáneos. Con relación a todas estas alegaciones, consta en el expediente informe técnico del Servicio de Gestión de Ingresos. Dicho informe propone, en primer lugar, la desestimación de la reclamación presentada en plazo y ello por ser la modificación de las ordenanzas ajustada a derecho, por incorporar la reclamación cuestiones que no se ajustan a la normativa tributaria vigente o por plantear cuestiones ajenas al contenido de las modificaciones inicialmente aprobadas y únicas que, conforme a la Ley de Haciendas Locales, pueden ser objeto de reclamación. Seguidamente, propone el informe la desestimación de la solicitud y ampliación del plazo para la presentación de reclamaciones por no ajustarse dicha petición, señala dicho informe, a las normas legalmente establecidas. Por último, el informe propone la inadmisión por extemporaneidad en su presentación del resto de alegaciones. A pesar de ello, dicho informe analiza el contenido material de todas estas alegaciones inadmitidas y viene a concluir que ninguna podría tomarse en consideración. En primer lugar, por proponer en unos casos actuaciones sin encaje legal, conculcando el principio de reserva legal en materia tributaria. Y, por otra parte, por referirse a aspectos regulatorios no incluidos en la modificación de ordenanzas inicialmente aprobadas por el Pleno y, por tanto, estar fuera del ámbito material a que pueden referirse las reclamaciones. En coherencia con dicho informe, que señala expresamente que por razones técnico-jurídicas deben desestimarse en dos casos e inadmitirse en el resto las reclamaciones formuladas, se propone al Pleno desestimar e inadmitir, conforme a la propuesta que figura en el expediente, las reclamaciones presentadas y, en consecuencia, aprobar definitivamente la totalidad de las modificaciones a las ordenanzas fiscales para el año 2014 en los mismos términos fijados en la aprobación inicial. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Blanco. Señora Sánchez. Muchas gracias. Durante el plazo de exposición pública, nuestro grupo ha presentado varias propuestas. La primera estaba relacionada con la tasa de basuras, ya que por segundo año consecutivo, desde que se implantó, solicitamos su retirada una vez más. Ya creemos que no es el momento de imponer una nueva figura tributaria, ya lo dijimos el año pasado, y creemos que los tiempos siguen igual de mal y, por tanto, hay muchas familias que lo están pasando realmente mal y no es el momento de incrementar ni tasas ni impuestos en el Ayuntamiento de Valladolid. Además, no solamente decíamos que se retirara esa tasa, sino que planteábamos una propuesta que consideramos que podían haber tenido a bien, que era bajar la cantidad proporcional en el recibo del actual IBI a lo que en su día se subió en la contribución urbana cuando se derogó la entonces, en 1983, también llamada tasa de basuras. Les decíamos también en el informe de alegaciones que, aunque no fuera objeto, teníamos que tener en cuenta que la gestión de la tasa, desde nuestro punto de vista, no ha sido buena, ya que creemos que, evidentemente, se han cumplido ciertas cuestiones de la contratación, ya que, en muchos casos, los ciudadanos y ciudadanas de Valladolid han tenido que ir a recoger sus recibos en vez de ser entregados por la empresa subcontratada. Nos han remitido un informe en el que dicen que la empresa se ha ajustado al contrato pactado y nosotros consideramos que, si esto es actuar correctamente, pocas garantías nos quedan entonces. Creemos que, bueno, en su informe dicen que siguen en sus 13 con la tasa de basuras y desde nuestro grupo seguiremos intentando convencerles de lo contrario. Otro de los objetivos de las sugerencias realizadas por nuestro grupo era aumentar la progresividad a través del impuesto de bienes inmuebles, grabando más a inmuebles con un valor catastral de un millón de euros. En el informe se dice, y lo ha comentado ahora el señor Blanco, que aumentar la carga fiscal a personas que tienen un alto patrimonio, no lo dice así, pero se traduce así, colculca la reserva de ley. Ya nos explicarán, y se lo hemos pedido en varias ocasiones que nos lo expliquen, cómo es posible que en una ciudad como en la de Zaragoza, que esta normativa ha funcionado, es posible rascar el bolsillo de quien más tiene y en Valladolid, según ustedes, no es posible legalmente. Por eso, precisamente, les propusimos esa comisión de estudio de la progresividad para que entre los tres grupos, o al menos entre el Partido Popular y el Grupo Izquierda Unida que hicimos inicialmente la propuesta, pudiéramos explorar ciertas vías, porque son necesarias. Luego, por otra parte, en nuestras alegaciones también solicitamos que la gente que no pudiera acogerse a la medida de cuenta tributaria, ya que no llegara a su deuda tributaria al mínimo exigido, que son 200 euros, pudiera fraccionar el pago del IBI como venía haciendo hasta hace dos años. En ese informe se nos dice una cosa, el concejal de Hacienda y Empresa ha dicho otra y, lo que nos parece más grave, la respuesta que dan a las personas que han planteado alguna queja sobre esta cuestión es muy diferente. Y es que, en el informe, perdón, me voy a exceder un poco el tiempo, pero ya voy terminando. En el informe se dice que, como existe la cuenta tributaria municipal que permite pagar las deudas mayores de 200 euros en 12 plazos, no hay razón para tener en cuenta la posibilidad de poder fraccionar... Señora Sánchez, le ruego concluya. Tengo una tolerancia en las mociones, pero estos son temas que tienen tres minutos. Le ruego termine enseguida. Muchas gracias. Como decía, intentábamos que el IBI se fraccionara. Entonces, el problema que vemos es que ha habido una controversia, ya que usted ha dicho en prensa que ese recibo del IBI se puede fraccionar, que los vecinos pueden pedir la fracción de ese tributo, pero luego nos hemos encontrado con distintos vecinos y vecinas que solo hemos trasladado, que han querido fraccionarlo y han ido a la oficina y les han dicho que esa medida estaba derogada desde hace dos años y no se les ha informado de la posibilidad de fraccionarlo si no se acogían a la cuenta tributaria. Por tanto, les pedimos que acompasen sus declaraciones públicas, con sus informes y, sobre todo, con las informaciones que les dan a la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez. Gracias, señor Herrero. Para cerrar, señor Blanco. Muchas gracias, señor alcalde. Pues ha dicho el señor Herrero que los ciudadanos censuran la política tributaria del Ayuntamiento de Valladolid. No lo creo, porque esta política tributaria es de impuestos bajos, como se demuestra por el hecho de que desde el año 2007 hasta ahora se mantiene prácticamente la presión fiscal en el mismo porcentaje del PIB. Por cierto, porcentajes del PIB en presión fiscal que son muchos más altos en los ayuntamientos donde ustedes gobiernan que donde gobierna el Partido Popular. Y ya que habla de política tributaria, a mí me gustaría saber cuál es la del Partido Socialista. Porque el Partido Socialista, sorprendentemente, votó en este pleno, en la aprobación inicial de las ordenanzas fiscales, en contra de las exenciones a parados y jóvenes en la tasa de expedición de documentos por el cambio de titularidad de negocios. Y votó en contra de la tasa de licencia ambiental donde se recogían otras dos exenciones para parados y jóvenes menores de 30 años que inicien por primera vez una actividad económica. Eso sí, señor Herrero, es una puñalada a los parados y a los jóvenes menores de 30 años en esta ciudad que quieren incorporarse al mercado laboral. ¿Qué política tributaria tienen ustedes? ¿La conocen? Yo creo que es que no la tienen, señor Herrero. Absolutamente incongruente la votación que hicieron ustedes en el pleno municipal de aprobación inicial de las ordenanzas fiscales. En cuanto al recargo de las viviendas vacías, al que ha hecho nuevamente referencia Izquierda Unida, yo lo puedo decir cuantas veces hagan falta. No tengo ningún problema. No es posible hasta que no haya un desarrollo reglamentario de la Ley de Haciendas Locales, donde se determine expresamente y concretamente qué se entiende por vivienda vacía. Ya no lo dice el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Valladolid, lo dice el alcalde de Segovia, que es del Partido Socialista. A lo mejor a ustedes les convence más el señor Aragüetes que yo, pero esto es una opinión generalizada en el ámbito municipal a nivel nacional. Y en cuanto al pago en dos plazos del IBI, pues efectivamente en su día existió esta medida que era beneficiosa para los ciudadanos, pero ha sido sustituida por otra más beneficiosa todavía, que es la cuenta tributaria municipal. Ahí no solo se paga en dos plazos, se paga en doce meses. Y no solo el IBI, sino todos los tributos de carácter periódico. Por tanto, yo creo que la medida que hemos tomado es mucho más beneficiosa para los ciudadanos que la que existía anteriormente. Y claro que en la ordenanza general de gestión y liquidación del Ayuntamiento de Valladolid aparecen regulados la posibilidad de que los ciudadanos puedan aplazar o fraccionar cualquier deuda que tengan con el Ayuntamiento de Valladolid, ya sea de tributaria o de cualquier otra índole. Y lo que sí le digo es que todavía no está desarrollada informáticamente la posibilidad de pago a la carta en el Ayuntamiento de Valladolid. Por tanto, no pueden coexistir simultáneamente el pago del IBI en dos plazos y la cuenta tributaria municipal. Y por lo que se refiere a la progresividad de los tributos, este equipo de Gobierno está abierto a recibir cualquier iniciativa o cualquier sugerencia de cualquiera de los grupos municipales para mejorar la progresividad tributaria. Ya lo venimos haciendo cada vez que aprobamos cualquier modificación de ordenanzas fiscales, pero estamos abiertos a recibir cualquier iniciativa y cualquier sugerencia. Lo que pasa es que no la recibimos. Y cuando usted habla de medidas que... Voy concluyendo, señor alcalde. Y cuando usted habla de que ha presentado una iniciativa para mejorar la progresividad en el IBI, ya se lo han dicho los técnicos de la Concejalía de Hacienda. Es que las medidas que usted propone chocan frontalmente con la Ley de Haciendas Locales y no se puede actuar de manera ilegal, señora Sánchez. Por tanto, presentamos este proyecto que es sumamente beneficioso para los ciudadanos porque supone una no subida de impuestas y tasas para el próximo año y, además, una serie de beneficios fiscales de los que se van a beneficiar aquellos que peor lo están pasando hoy, que son los parados y los jóvenes de Valladolid. Muchas gracias. Muchas gracias. Cerrado el debate, se somete a votación la moción. Votos a favor de la misma... Perdón, el acuerdo, que no la moción. La propuesta que viene de la Concejalía. Votos a favor, votos en contra. Abstenciones. Se aprueba con 17 votos a favor, 3 en contra y 9 abstenciones.